Sustituimos los valores del primer término, que es a cuadrada entre 3. a vale 3, que sería al cuadrado, entre 3. Menos b cuadrada sobre 2, b vale 4, que sería al cuadrado sobre 2. Más m cuadrada, m cuadrada de 6, lo ponemos al cuadrado. Entre 6. Desarrollamos las potencias, y esto es igual, 3 al cuadrado es 9, sobre 3. Menos 4 al cuadrado, es 4 por 4, que es 16. Y el 2 abajo, más 6 al cuadrado, que es 36, entre 6. Esto es igual, 9 entre 3 es 3. Menos 16 entre 2, que es 8. Sería menos 8. Más 36 entre 6, que es 6. Y esto es igual, 3 menos 8 más 6. Va a ser igual, 3 más 6 es 9, menos 8, que eso es 1.